Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Quería contaros que va a haber a partir de ahora una nueva serie de vídeos en los que voy a hablar de los invertebrados acuáticos. Fijaros que el grupo de los invertebrados acuáticos es uno de los organismos que yo estudio habitualmente en campo, en el río, en los embalses y me gustaría compartir con vosotros un poquito de lo que sé y también de lo que hay en algunos libros, por ejemplo, como las cosas que aparecen en estos libros de unos investigadores que están en la Universidad de Santiago. Bueno, pues nada, que a partir de ahora os voy a ir contando a medida de lo posible algo más de estos grupos en algunos de estos vídeos. Hoy vamos a hablar de un grupo concreto que se llaman los heterópteros. Los heterópteros es un grupo de insectos que está formado por insectos que algunos son acuáticos y algunos son solo terrestres. Este grupo además está formado por este colectivo que son muy diversos, aparecen hasta 40.000 especies, aquí tenéis una fotografía de toda la diversidad que hay, incluso las diferentes adaptaciones en sus patas. Se consideran insectos hemimetábolos y tienen las alas transformadas en hemielitros. Los que tienen elitros completos son los coleópteros, que ya hablaremos en otra ocasión de ellos, pero bueno, estos son muy parecidos y a veces la gente se los confunde. Algunos de estos aparecen en las zonas de ríos, en las aguas estancadas. Les gustan sobre todo los remansos. Y aquí tenéis, por ejemplo, estas familias que os marco, la C, la D, la E, la F y la H, que son como las más frecuentes que os podéis encontrar cuando vayáis al río. Y ahora vais a ver a continuación un vídeo en el que se ve una orilla en la que aparecen un montón de gérridos de la familia Gerridae, como veis aquí en la F, bueno, pues están flotando en la superficie y se están moviendo. El nombre común que reciben es Zapatero. Y es de los primeros insectos que cuando eres pequeño y vas al río, pues descubres. Bueno, y en cuanto a la alimentación, ellos tienen una característica muy interesante, que es que en la boca tienen una especie de pico. Y ese pico les permite ser fitófagos para atravesar a las plantas y chupar. O también atravesar el cuerpo de algunos animales y los agarran con las patas modificadas y los ingieren y les chupan el jugo y los dejan secos. Por eso son también buenos depredadores. Aquí tenéis varias fotografías de las familias más frecuentes que tenemos en la península ibérica. Aquí tenéis el primero, los afelochéridos, que son muy interesantes y cuando los coges a veces se te clava como un alfiler. Los coríxidos les encanta estar en la superficie y moviéndose muy rápido. Y los gérridos son los que acabáis de ver, que están flotando y se van moviendo como una especie de danza flotando. Aquí tenéis los hebridos también, que son muy chiquititos y estos son más conspicuos. Los notonéctidos, que son unos que se ven muy bien en la superficie y nadan como muy elegantemente. Y los otéridos, que estos son más difíciles de encontrar. Es una familia bastante difícil. Yo lo he encontrado solo una vez en mi vida, en la península. Ahora, a continuación, vais a ver otras de las familias que también son muy interesantes. Por ejemplo, los pléyade, que también se parecen un poquito a los notonectos, pero son más chiquititos. Los vélidos, que se parecen un poco a los gérridos, pero son muy pequeñitos. Luego veremos otra familia que se llama microvélidos, que son más pequeños, pero se parecen un poco. Y veis que las antenas son muy largas. Y luego tenemos las hidrometras, aquí a la derecha. Que se caracterizan porque tienen las patas muy alargadas y con una extensión que les llaman los medidores de agua. Aquí veis los que os decía, los mesobélidos, que se parecen un poquito a los vélidos y a los microvélidos. Y luego tenemos los naucóridos, que estos sí que se mueven a toda velocidad en la superficie del agua. Y también tenemos al último grupo, que habéis visto también. Así que, que eran los ranátridos. Pues, si queréis comentarme cualquier cosa, aquí me tenéis, como siempre, mi correo. Y agradecer las páginas web que he comentado y que he visitado para montar esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Adiós.